La presión Es que tienes todo lo que buscaba Cuando estás tú no me falta nada Cara de ángel pero es mi diablo Chingándome dice que me ama Yo me enamoré poquito a poco Y poco a poco te agarre cariño Quisiera ayudarte todo lo que no tuve de niño Quisiera gritarle a la gente inútil Que eres la mujer que amo y amarte es mi costumbre Bebé dile a tu ex por favor que no te busque Que aquí te traje chocolate sin peluches Te pone nerviosa en tu barriga sientes mariposas Y sé que en un futuro tú vas a ser mi esposa Eres hermosa y no lo niego Por ti no me importaría olvidarme del ego Tú a mí me deseas yo a ti te deseo Tienes todo lo que me encanta Tienes todo lo que quiero Cara de ángel pero es mi diablo Chingando me dice que me ama Haciéndote el amor Haciéndote el amor mirándote a la cara Me encanta cuando me dice que me ama Prometo estar contigo en las buenas y en las malas Por ti yo dejo todo no quiero saber de nada Como yo ninguno y como tú ninguna Perdemos la cordura haciéndote el amor te llevo hasta la luna Sabes que eres hermosa y sabes que soy bello Te encanta cuando te beso y te acaricio el cabello Yo soy tu loquito y tú eres mi loquita Me encanta ser el motivo de tu sonrisa Y de camino pa' tu casa arrancaré una flor Te diré toma mi amor aquí una flor para otra flor Tienes todo lo que buscaba Cuando estás tú no me falta nada Cara de ángel pero es mi diablo Chingándome dice que me ama Tienes todo lo que buscaba